¿Qué piensas de las instalaciones y recursos que tiene la biblioteca para hacer tus trabajos? Pues está muy bien porque tiene salas donde nos reunimos los compañeros para realizar trabajos y así no tener que estar molestando a la demás gente que está al lado de nuestro estudiando. Además, tiene un servicio de préstamo donde puedes acceder a portátiles. Por ejemplo, otro día un compañero viniendo de Corre Pisa se dejó el portátil en su casa y lo necesitaba para hacer unas prácticas y allí le pudieron prestar uno, al igual que cualquier otro accesorio o complemento del ordenador. También disponen de red Wi-Fi en todas las instalaciones donde puedes conectarte a internet y no hace, por ejemplo, el gasto del uso de datos del móvil.